Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver, hoy no es un vídeo habitual, no es el vídeo normal. De hecho, me he salido a la calle, me he salido aquí a un parque al lado de mi casa. Está la gente paseando, montando en bicicleta, los niños jugando en el parque. Y esto es una cosa que llevaba un tiempo pensando hacer. Y ahora que tengo un teléfono nuevo que me lo permite, vamos a ver qué tal desempeña Magic Arena en dispositivos móviles, concretamente en Android. A ver, primero os pongo en situación. Estoy con un Xiaomi Poco X3 Pro, que es un teléfono de gama media, pero bastante solvente, de estos que funcionan bastante bien. Y ya digo que tenía muchas ganas de toquetear por aquí la pantalla, ahí está mi dedo. Y a la vez estar jugando y hacer, digamos, esta pequeña review de cómo funciona Magic Arena en dispositivos móviles. Que yo creo que de una forma, por lo que he probado, hasta ahora ya os voy adelantando, que funciona de una forma bastante decente. Aquí tenemos la lista de mazos. Quizás lo peor de la lista de mazos, o quizás lo peor del editor de mazos, sea que cuando tú entras, por ejemplo, en un mazo cualquiera, vamos a entrar en esta Monobrack Control, por elegir un mazo cualquiera. O sea, cuando entras en el listado de mazo, el mazo, las cartas del propio mazo no se ven ampliadas de forma directa, ¿no? Como podéis ver, realmente la fluidez es similar a la del PC. O sea, me parece increíble que funcione incluso peor en PC que en dispositivo móvil. Para mantener, bueno, para ver las imágenes ampliadas hay que mantener pulsada la carta aquí a la derecha. Y por cierto, donde coloco, aquí, o sea, a ver, si hay un mal sitio, si hay poco sitio para colocar bien la webcam en PC, en dispositivo móvil, como veis, pues es incluso peor. Podría colocar la cámara en este lado derecho, pero entonces estaría tapando otra información relevante. Voy a dejarla en la parte esquina superior derecha, porque al menos así, al ir clicando sobre las cartas, las vemos a ampliarse. No es tan difícil, no se lleva tan mal, sinceramente. De hecho, incluso estoy plantándome a hacer algún directo desde el dispositivo móvil. ¡Llamadme loco! Pero yo creo que se puede llegar a hacer un directo en Twitch. Ya sabéis que estoy todos los días, de domingo a jueves, en directo en Twitch. ¡Pasaos por ahí! Como venido, pasad ahora mismo. Entrad, le hacéis follow y activáis la notificación. Y así cuando entre en directo, pues os acordaréis de mí. Mira, aplicar unos estilos... Bueno, o sea, realmente no es lo peor del mundo, yo creo, lo que es el editor de mazos. Bicicletas por ahí. Lo que es el editor de mazos, bueno, es llevadero, es llevadero. Sobre todo cuando ya controlas un poco el juego y te sabes bien las cartas, solamente con leer el nombre suele ser suficiente. Vamos a ver el perfil. Ya sabéis que este mes, por cierto, la temporada acaba el día 24, pero nos va a dar doble de recompensa. A ver, sobres no tengo. Sobres no tengo, estoy pobre de sobres. La tienda, con sus ofertas y sus cosas. Relativamente rápido, relativamente fluido. Y ya digo que estoy incluso planteándome hacerlo... Ahora vamos a echar una partida para que veáis el gameplay. Yo, a ver, antes... Ya voy adelantando. Yo recomiendo la aplicación de dispositivos móviles de... De Magic Arena me parece que va bastante fluida, bastante bien. Aquí cuando le das a jugar, si dejas la webcam en la parte superior derecha, tapa un poco lo que son los diferentes eventos, los diferentes modos de juego, aunque tampoco demasiado podría ser. Pero una cosa es así, el brazo se cansa. Es decir, aquí hace falta un trípode. Yo creo que hace falta apoyar el móvil sobre una mesa, con un pequeño trípode, porque si dejas así el brazo, pues te vas a acabar muriendo. Vamos a jugar una partida de estándar 2022 Random. Vamos a jugar con la monoguay tagro, que es fácil. Es fácil y me va a resultar ahora muy cómoda para practicarla. Y ya sabéis que es un mazo que funciona muy bien en estándar 2022. Y vamos a ver si hay suerte. A ver, voy a apoyar el codo así, en la pierna. Vale, yo creo que así, un poquito mejor. Se me ve un poquito de abajo hacia arriba, que no me gusta. De hecho queda así como muy encorvado, ¿no? Tú juegas primero. Esto no suele ocurrir. La mano es meh, pero nos la vamos a quedar. A esta mano con una tierra y un poquito más empieza a funcionar. Yo creo. Quedo con una pose muy rara cuando me coloco así. Como con la cara así, hacia adelante, como buscando la cámara. Sí, yo creo que hace falta apoyar el teléfono en un sitio, con un pequeño trípode. Porque no me gusta de abajo hacia arriba. Es mejor, la verdad, de arriba hacia abajo. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Sujetarlo así con la mano y quedando... O sea, ya me duele el brazo de estar aquí tres minutos. Además de que es fácil con los dedos acabar tapando la webcam. Como acabo de hacer hace un momentito, ¿no? No queda bien. Y ir cambiando de mano, pues es casi peor. Pero bueno. Vale, como veis, la mesa de juego es distinta en dispositivo móvil. Te ordena las cosas de una manera distinta. Los iconos de jugador que veis aquí a la izquierda, para poner emotes o lo que sea, salen a la izquierda en lugar de en el centro, como es habitual. Está un poco reordenado de forma distinta. Las mascotas se mueven, hacen lo mismo. Pero no le veo mucho problema. No le veo mucho problema, sinceramente. Vamos a meter... Ya digo, esta mano, si robamos una tierra, nos vamos, ¿eh? Como veis, el juego, en cuanto a la fluidez y el funcionamiento, va totalmente perfecto. Yo le pongo un 10. La verdad es que la aplicación es muy buena. Nadie esperaba que fuese a ir tan bien. Es que, de hecho, va peor en PC. Creo que estamos enfrentándonos probablemente. ¿Qué tierra es esta? Hay que mantener pulsado y que... Verde-azul. Verde-azul. Y estamos en Ranked en estándar 2022. Puede ser una verde-azul agresiva. ¿Esa tierra cuál es? Se ven un poquillo lejos. Blanca-verde, ¿vale? Es una avant-party, entonces. Probablemente sí, nada. Seguro, es una avant-party. De hecho, es al igual que nosotros. Aquí, si robamos tierra, nos vamos. Eh. Mala suerte. No hemos robado la tierra. En cualquier caso, vamos a atacar con nuestro 3-3. Él podría haber hecho doble block perfectamente. Esta partida se puede perder si no... Si no robamos la tercera tierra. Digo yo que es avant-party. Ahora ya es seguro porque pone la saga esa de los metamorfos. Que pone un 2-2 metamorfo que luego se convierte en un 4-4. Y le pone el contador al metamorfo. Pero hemos robado tierra y eso va a ser muy bueno. Lástima. No podemos hacer doble hechizo. Lo cual nos va a limitar bastante. Lo que sí podríamos hacer es fantasma de la ruina a su iluminante astuta para que deje de molestar. No podemos hacer el doble hechizo. Podríamos mirar su mano con el atrapa hechizos de élite. El 3-3 no podemos quitarlo del medio. A ver. Se van a hacer muy grandes sus criaturas. Y luego nos va a matar una de las nuestras. Entonces... Podríamos quitarle la saga también, eh. Podríamos quitarle la saga. Lo que pasa es que seguiríamos con el problema de la iluminante astuta en mesa. Así que no es una decisión sencilla. Veis, ahora estoy tapando la saga. De hecho, ni se ve. Tendría que cambiar la web cancelada hacia el lado izquierdo. Ahí está cambiada. Saga. O iluminante. Pues creo que le voy a quitar la saga. Y el contador más uno, más uno. Pues se va a poner al espíritu del clarín. ¿Para qué? Para tener dos atacantes 3-3. Si él quiere bloquear alguno de los dos, me vale. Perdería el metamorfo. No bloquea, como estáis viendo. O sea que... Creo que la decisión fue buena. Lo malo es que él ahora, con su contador más uno, más uno del aspirante... ¿Vale? De momento el party no lo está aprovechando. Ahí tapó las tierras del rival. Vemos que tiene dos. Quizás el sitio de la cámara sea este, ¿no? Que no tapamos ni nuestras tierras ni las tierras del rival. ¡Guau! Ha completado la fiesta, la party, con el arcipreste de Iona. No, es que ahí tapamos parte de la criatura, claro. Parte de la carta cuando la amplías. ¿Veis? No hay un sitio... Bueno, quizás aquí en medio. Pero si lo pongo ahí en medio de la cámara... O sea, como creador de contenido, sinceramente, es problemático colocar la cámara. Vale, tres tierras. Vamos a hacer doble hechizo. Vamos a hacer doble hechizo para hacer crecer ese monje, que al menos puede intercambiarse por cualquier criatura del rival. Le podríamos poner dos contadores y hacerlo muy grande. O repartir contadores. Vamos a repartir contadores y atacamos con los dos, con un 5-5 y un 4-4. De modo que el bloquee como bloquee siempre va a perder criaturas. Y ahora tenemos dos voladoras adicionales. Le quedan solamente nueve de vida. No es malo el mazo avant party. De hecho, ayer en el directo alguien lo preguntaba. Es competitivo el mazo avant party. Merece la pena gastar comodines en él. Y aquí os digo una cosa muy importante. No gastéis comodines a lo loco ahora. No gastéis recursos en mitad de agosto. ¿Por qué? Porque... Espérate. ¿Qué bloqueo es este? Ah, mira. Pinchando aquí arriba a la derecha es donde cambias la visión. Vale. Nos vamos a llevar por delante tres de sus criaturas y nos quedamos con las voladoras. Me parece perfecto. Es un... Se rinde. Se rinde. Era un 3x2 y luego nosotros nos quedábamos con las voladoras para terminar de ganar la partida. Y los dos. Las dos aspirantes a Luminarca. Bueno, lo que os digo. Sinceramente, mi experiencia yo creo que es buena. Creo que la... Como creador de contenido, ¿vale? Hay muchos que me estáis viendo que sois creadores de contenido. Creo que la webcam tiene que estar más o menos situada donde está ahora. ¿Por qué? Cuando amplías la carta, así, tapas la imagen de la carta cuando se amplía, que es lo de menos. Pero no tapas el texto. Ya que la amplías es para leer el texto, ¿no? Como hemos comprobado. No tapas los modos de juego que están aquí a la derecha. Como podéis ver. ¿Vale? Eso creo que es importante. Y en la construcción de mazo, si entramos en un mazo cualquiera, por ejemplo aquí en el mazo de Bribones, el mazo de Rogues, no tapas... Como podéis ver, sí, tapas parte de la imagen, pero no tapas el texto, que yo creo que es lo importante, lo que os comentaba. Y sí, bueno, tapas las cartas que te aparecen. Tapas la primera, entera. Esta carta aquí detrás de mí, la tapas entera. Pero bueno, la puedes seleccionar, o incluso ya digo, para un creador de contenido, pues puedes mover la webcam de un lado a otro, que no pasa nada. Como veis, es bastante cómodo. Hay varias aplicaciones para grabar la pantalla, por si os interesa el tema, si queréis crear contenido o grabar vídeos o lo que sea. Y esta es bastante buena. No recuerdo cuál es. Creo que se llama X-Recorder, X-Recorder creo que es. O Z-Cam o X-Recorder. Es que hay varias, son similares y más o menos todas funcionan igual, con las mismas funcionalidades. Luego hay un OBS, hay un Streamlabs OBS para móvil, para emitir en directo. Y emitir en directo lo voy a probar un día. Por cierto, vamos a cambiar esta misión. A ver si me dan la de 750 adoro. Perfecto, 750 adoro, ¿y qué tengo que hacer? Lanzar 30 hechizos blancos en el versículo. Yo, a saber, la habría cambiado antes. Bueno, entonces ya os digo, para mí la aplicación de móvil es un 10, como veis va súper fluida, va rápida. Creo que tiene todas las funcionalidades que debe tener, más o menos lo encuentras todo. No he hablado de los botones que aparecen aquí abajo, aquí abajo a la izquierda. Este es el de importar, que no tiene nada en el... Este es el de exportar, ahí está. Luego aquí, ¿esto qué es? Este no sé qué hace. Copiar, ¿no? Creo que he copiado un mazo. No estoy seguro, pero creo que lo hemos copiado. Eliminar y añadir a favoritos. Vale, no quería añadir ese mazo a favoritos, de hecho no sé cuál es el que he añadido ahora mismo. Pero bueno, ya lo quitaré después. Tengo un montón de mazos aquí preparados para grabar en los próximos días, así que bueno, irá viendo vídeos. Este vídeo era un vídeo, como veis, pues un vídeo especial. Un vídeo simplemente de prueba, para hacer una grabación, para ver qué tal queda. Yo creo que queda bonito. De hecho voy a empezar a andar un poco, ya que podemos andar. Y yo creo que queda bonito el irte a una localización fuera de casa, a la calle, grabar Magic Arena, jugar un poquito. Aunque si hago esto más a menudo, seguramente lo haga igualmente en casa, buscando otras localizaciones. Vehículos de mantenimiento, por eso es el ruido de un tractor que está yendo ahí. Este parque tiene mucho mantenimiento, siempre hay tractores y camiones y furgonetas y tal. Pasando por el medio hay mucha gente. Y ah, bueno, mira, les voy a enseñar esto que se ha oído varias veces durante el directo. Y así rellenamos. ¿Se ve? No sé si se ve. Tenía que hacerlo, es un solo musical. Que es lo que se ha oído varias veces que quería que lo entendiesis, que estaba sonando. Y bueno, pues nada, que nada más. Creo que es un vídeo gracioso, un vídeo curioso, un vídeo distinto. Para hacer una pequeña review de cómo es Magic Arena en dispositivos móviles, yo le doy un 10, sinceramente. Creo que va muy bien. Creo que va mejor incluso que la versión de PC. Para ser una pantalla pequeña, tengo aquí una pantalla de cuántas pulgadas, 6,3 pulgadas o algo así. Creo que se ve bastante bien. Creo que todas las funcionalidades son intuitivas y eficientes. Y no noto que falte nada al juego, o sea, realmente lo tenemos absolutamente todo. Así que bueno, nada más, súper recomendado. Si vuestro móvil no reproduce Magic Arena todavía no lo puede correr, tranquilos, paciencia. En breve, la mayoría de teléfonos serán compatibles con Magic Arena. Ahora mismo los de gama media, gama alta prácticamente todos lo son. Los de gama baja creo que no, creo que la mayoría no. Hay que esperar. Y de hecho un poco en parte me compré este teléfono por eso, ¿no? Para poder grabar vídeos con el móvil de Magic Arena, poder jugar a Magic Arena desde el móvil. Y incluso, ya digo, a lo mejor cuando me vaya al pueblo de vacaciones, intento probar hacer un directo con el teléfono móvil como plataforma principal para el juego y el stream. Y luego un móvil secundario viejo que lo enciendes y lo utilizas para el chat, para poder leer el chat de voz. Y esto es, por cierto, una cosa. Sabéis que debajo del vídeo hay un botón que pone unirse. Unirse quiere decir hacerse miembro del canal. Es como una suscripción de pago para apoyar al creador de contenido que siempre tenéis ahí disponible. Los vídeos, los vídeos de los miembros de YouTube, de la sección unirse, esa que aparece debajo del vídeo, son así de este estilo. Son conmigo haciendo cosas. Salgo a la calle, salgo al parque, salgo al monte, voy a un centro comercial y lo grabo y os lo cuento. O voy a mi pueblo, un poco más mi día a día y las cosas que suelo hacer. Bueno, me engana, no me enrollo más. Espero que el vídeo os haya gustado, aunque solo sea por la originalidad y lo distinto que es. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.